La guerra de pensiones contra pensiones De hace cuatro años, junto con la gente, desde que era cadete, ahora que son gerente Bola, 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 bola sin manija Siete tipos poniendo una pelota detrás de un carro, sentados, bola sin manija Un lujo, un orgullo, hay que venir a la cancha de bronco Siete tipos que se levantan a las cinco de la mañana para darle de comer a sus hijos Métete con bolas sin manija radio, no con bolas sin manija persona Métete con bolas sin manija Métete con bolas sin manija Métete con bolas sin manija ¡Gracias! 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 Y bueno, especialmente a Jorge, ¿no? Y a su mujer, Laura. Bueno, saludos. Habla el expresidente. Las anécdotas de Guillermo Zanatino. Hola, soy Zanata. Este muchacho, yo lo conozco a este muchacho, Marri. Ayer, sin ir más lejos, le dije en el desayuno, le dije a Andrés, lo tuyo es de la cabeza. Tenés que tratar de concentrarte, porque este va a ser tu año. Y bueno, me miró, asintió con la cabeza, y bueno, ahí se levantó y pedimos el café. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, soy Claudio Pol, el hijo del viento. Les mando un... un saludo. Ya no alcanza el tiempo. Es poco el espacio en el desierto. El futuro queda chico. Conozco a Claudio Canigia. Llamado el hijo del viento. Entonces vos sos el padre. Del viento y no del hijo. Aunque siempre seas padre. De mi hijo me refiero. El de este caso solo al viento y no al gran Claudio. Aclárame el panorama. Que cuando llame la fama. Le diré que te has ido. Amagando por la raya. Ay, dale. Pásame la larga. Si del cuerpo hay alma. Y con eso alcanza porque soy Beto Carranza. Pásame la lanza. Que he decidido. Desgarrando el tiempo. A mi me dicen trepito. Me ha retirado el viento. Me ha retirado el viento. Y exhalaste mundos nuevos. Cada pique, cada mague, tus ojos tan sinceros Vos sos el que entrega todo, van a brillar en el barro Con esa mirada gacha y ese te lo largo Y dale, viva itinerante, yo te paso un sueño Te lo tiro largo, vos corre para adelante Viva itinerante, que tu viaje una Los rayos de feo y las caricias de la luna Viva itinerante Viento, luna, sueños, tiempo, noche, playa, lluvia Mamás Las anécdotas de Guillermo Sanatino Hola, soy Sanata Yo a Gato Claudio lo conozco desde chiquito Lo tuve en brazos más de 10 veces Ya desde chiquito yo me di cuenta que iba a ser un grande Un grande porque era distinto Viste cuando mirás a los ojos y ves un brillo distinto Algo especial Yo dije, este pibe va a ser distinto Y bueno, no me equivoqué Ha dado uno de los mejores jugadores Pero yo lo descubrí a los 3, 4 meses Hola, vengo a darles un saludo Los que queremos una ciudad segura, tranquila Donde se pueda Trabajar Trabajar Respetando las diferencias Escuchamos bola Que manija Que manija Porque queremos bajar el nivel de agresión Ayer se lo recomendé al fino palacios María Eugenia Ah, María Eugenia, perdón Y le dije que está bárbaro Me encanta, me parece buenísimo el... Programa Diorama Programa Programa En fin Soy Mauricio Macri Macri Y les dejo un abrazo a todos los vecinos Los amigos La ciudad De los vecinos La ciudad La gente Trabajando Los vecinos La ciudad La gente Hola, soy Alcira Argomedo Y quería dejarle este saludo A los muchachos de Bola Sin Manija Las anécdotas de Guillermo Zanatino Hola, soy Zanata Si hay algo que tiene Roger Federer Además de ser el mejor jugador de la historia Es que es un caballero Es un señor Sin más lejos Ayer a la tarde Me cedió el asiento en el colectivo Cuando veníamos para el estadio Eso solo habla de su grandeza No solamente como ser humano Sino también como persona Hola, soy Pérez Esquivel Me dijeron que este programa De Bola Sin Manija Tenía un compromiso muy grande Con los derechos humanos Los felicito Y los animo a seguir Por esta senda Como decía Martin Luther King Si uno quiere recibir premios internacionales Lo que tiene que hacer Es seguir trabajando Cuando que llegan solos Cuando uno se dedica A proteger los derechos humanos De la gente Y de los delincuentes también Por supuesto Yo de fútbol mucho No sé Ni de deportes Pero mi saludo No deja de ser Transmitido Bueno Gracias Hasta luego Bola Sin Manija 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 Bolas y manija Bolas y manija Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Francisco Boninen Galay Espectacular, espectacular Hola Rusia, ¿cómo estás? Está lindo el país Ah, no, ¿qué es eso? No, estaba leyendo algo acá en la mesa No sé si se podía leer Se puede, todo se puede No sé cuándo va a ser Pero va a ser, en algún momento Vamos a tener que hacer un lanzamiento mundial De esas cosas que nos suelen pasar Que se nos ocurren Que nos caracterizan Porque Solamente les vamos a decir Que en Brasil Que se jugó un mundial En 2014 Fue muy exitosa la canción del mundial Pero la de Bolas y manija Solamente vamos a decir eso No sé cuándo estamos autorizados a darle más información Es hoy Peñarol, diría un amigo uruguayo Esta silla es muy bajita Silla bajita Voy a tomar el pico dulce Característico ya A ver, me paso una de estas Total, ya el programa de hoy Ya está, ya fue Como está saliendo Como Los inconvenientes El boicot Sí Evidentemente La ciudad de Buenos Aires Se confabula en contra de Bolas y manija Por eso Ya lo anunciaremos más adelante Pero nos vamos a Montevideo Sí, nos vamos a Montevideo Porque esto no da para más Hoy no me funciona nada A mí, eh También tardé En conectar Eh ¿Qué pasa? No te funciona nada Bueno A mí me sale Un error de copia Todo esto No me funciona nada De nada Hace un rato estaba en casa Con la nudo Antes de venir para acá Y el pecho Se trabó todo Y empezó a hacer un ruido tremendo Yo creo que va a haber Un blackout Un apagón No Apagón Hoy Hoy a la Hoy Me voy a bañar Algo pasa Voy a enchufar la 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 estufa Donde pongo la toalla Para que caliente un poquito Porque ahora está muy bravo Ah, a ver Me explotó en la cara Ah, no El enchufe Me quedé oscura Fui a la cocina A ver si subí la llave No pasaba nada Tuve que salir a la calle Que hay otra llave No, ¿Dónde sale? Ahora veo como arrancó mi día Tremendo Eh, nos está escuchando, eh Alejandro Torre Desde el otro lado Ah, un gran saludo De La Plata Un gran saludo Dice que no estábamos al aire Que se escuchaba como si estuviéramos en la luna Ahora sí, ahora no No, están pasando un programa 2004 Nos avisa, ahora sí La preputa madre, dice Antes, claro Así que bueno, un gran saludo También a Dado Oscuro Que estaba ahí en el chat Uh, cuánto tiempo Espectante Como tuve todo el día Como la vida Tuve muchos problemas con los videos ¿Qué videos? No te puedo decir, Haid Porque estamos al aire Pero algo que se viene como una sorpresa Tuve muchos problemas Tuve problemas con Tuve problemas con la hip Y con la contadora No, de todo De todo Ah, Gilson No me funciona nada Nada Bueno Habría que resetear la vida Un día para olvidar Pero todavía le queda un tramo Con el que vamos a recuperarlo Sí, porque Porque Bola Sin Manija siempre Acá llega Bola Sin Manija Creo que no me da internet acá Ah, Instagram estuvo mal todo el tiempo Así que es obvio que se va a cortar la transmisión varias veces Bueno Pero vos ves Bola Sin Manija BSM Radio Yo estoy viendo BSM Radio Sí, se me acaba de desconectar todo Bueno Lo que se está viviendo Un lujo y un orgullo Muy fuerte Y entre medio de todo esto Todo el deporte Todo el deporte Porque pasó de todo Uy, cuánto deporte hubo el sábado Un momento estuvimos al borde Casi me da una CV De la CV colectivo Yo mandé una foto Estaba a doble computadora y televisor Eh... Oh, no ¿Qué pasó? Voy a resetear Resetealo Acá yo estoy con problemas Eh... No, tremendo Porque ya Ya están los partidos Ya está el mundial Están los partidos amistosos Donde uno ya va perfilando Quienes pueden ser candidatos Quienes llegan más fuertes O más armados Están esos amistosos En que uno va palpitando Lo que va a ser una fiesta Dentro de... La fiesta del deporte mundial Y seguramente, claro Uno ya Por más que sean amistosos Uno se pone en ese papel De ver dos selecciones Que van a estar en el mundial Y dice Esto dentro de dos semanas Va a ser el mundial Claro Y ya lo vas a disfrutar Y ni hablar de Eh... Toda la expectativa Por los distintos Prodes Pronósticos Etcétera Que uno participa Y que al ver esos amistosos Uno va perfilando Tremendo Candidatos Este le gana a este Porque viste que En todos los grupos Hay resultados más o menos Claros que uno tiene Y después hay otros Que dice Bueno, este Para dónde cae Cómo viene de fuerte este equipo Claro, claro, claro Totalmente Los esperamos Nos dice Alejandro Torres Gracias Porque sí Nos vamos A Montevideo El viernes El viernes mismo Vamos a presentar allá ¿Qué país? Un libro sobre micronaciones Que... De gran éxito, eh Casi agotada La primera edición, eh Llevamos los últimos libros Que quedan Sí, casi no tenemos Casi no vamos Porque no tenemos libros Para presentar allá Con esto tenemos que anunciar Que de acá el viernes Está suspendida la venta En Buenos Aires Sí, está suspendida Preventivamente Eh... Por seguridad Por seguridad Nuestra Vamos a presentar allá En Positos Libros Un abrazo a la gente De Positos Libros Un gran abrazo Siempre nos apoya con todo Y Alejandro Torres Por supuesto Que nos organiza Todo lo que es allá Yo hoy, viste Tuite Que voy de traductor Que voy de traductor Y muy bien Porque acá Jorge habla muchos idiomas Sí Muchos Casi todo lo del planeta Pero Uruguay No Y vamos a presentar ¿Qué país? Un libro sobre micronaciones De BCM Libros Y la coproducción Entre dos editoriales Hermanas Hermanas BCM Libros Y la editorial Jamón Lito Gómez De Uruguay Que están lanzando el libro Murió Pelé Un libro que todavía no está Impreso Pero que va a estar Es una Pre-presentación Va a estar La vamos a llevar Va a estar todo bien Y además vamos a hacer Una presentación De la organización De organizaciones mundiales Más de presentando Un proyecto de De letra nueva Una letra nueva Así que estaremos allí En Positos Libros El viernes A las 19.30 Perfecto Dice Alejandro Torres Que nos está escuchando Un gran saludo Al amigo Del otro lado De la Agua Me abre Hay un timbre Bueno Yo sigo Contándole a la gente Que de a poco Vamos Armando Este programa Que viene un poco Occidentado Les contamos que está Muy complicado La llegada Al centro De la ciudad No vengan Si tienen que venir Desistan totalmente Sabemos que vengan A la marcha Que calculo Que ya está Desconcentrando Por eso es que Empezamos Con un poco De tardanza ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Vos? Muy bien ¿Llegaste finalmente? Llegué Llegué finalmente Jaito Después vemos Como ¿Cómo? Como nos vamos Como rescatamos Nuestras pertenencias Muy caótico Otra cosa es irse Muy caótico El programa de hoy Pero la estamos Sacando adelante Circe es otra cosa Sí Estamos sacando adelante Con todo Circe la de los bombones Envenenados ¿No? Claro No Esa era Chilla Murano También También Bueno Estamos diciendo Que hubo mucho deporte Un alma de cristal Sí Ya de Murano Claro Claro Sí El sábado hubo Muchos amistosos FIFA Y además Hubo muchos partidos Con IFA Del mundial Muchos Sábado y domingo Dos fechas seguidas A la vez Cinco partidos Al mismo momento No entiendo eso No me gusta Yo sí lo entiendo Yo sí lo entiendo Me voy a poner Del lado De la dirigencia Del más débil Sí Séntate Te comiste una Enguerrín Sí Se nota El olor De la campera Estaba muerto De hambre Llegás 20 minutos A tarde No Ya salí A ver Apliqué al revés Si no voy a Ya llegué 18 minutos A tarde Llego 22 minutos A tarde Y me comí una persona En 4 minutos A tu defensa Bien Es muy difícil Es muy difícil Organizar torneos Con gente que no Juega profesionalmente Que tiene que pedirse Días ¿Sí? Para ir a participar De un torneo Gente que quizá Tiene Como en la mayoría Del mundo Entre una y dos semanas De vacaciones De acuerdo Esa parte Está bien Claro Y entonces Bueno pero Eso hace que haya que aprovechar Por ejemplo El fin de semana Jugando sábado y domingo Está bien Pero ponerlo Arrancar a jugar el partido A las 10 de la mañana Y terminar a las 6 de la tarde Claro Y a lo sumo Poner 2 Simultáneos Había hasta 4 o 5 Había 2 turnos De 5 partidos Había 2 turnos De 5 partidos Es mucho Porque no ves nada Está excelente La página Maicuyo ¿Qué es? Sí No sé Esa parte Maicuyo es una Plataforma de streaming Es tremenda Vi que tiene partidos De Brasil Partidos de India Partidos de todos lados Sí, 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 así es Pero sí Existe eso Que vos decís Entiendo que se juegue Todo muy seguido Que haya muchísimos partidos Al mismo día Igualmente de todos modos Ayer se estaban jugando De nuevo Los que habían jugado el sábado No, no Obvio Sábado y domingo Sábado una fecha Domingo otra Y juegue la primera Creo que los podés Distribuir los horarios Si querés Tal vez A la vez Suma una dificultad Que es encontrar 5 estadios diferentes Donde jugar Sí Cuando bien podría ser No sé 2 Y meter Sí, sí, sí Jugar más Más partidos Pero bueno Hay que ver Cuáles serán Los motivos de eso Y ya están Hay clasificados Sí, ya hay clasificados Sé dos equipos Que están clasificados Nada más Porque no me pude Imbuir mucho de esto Porque estuve muy ocupado Ayer República Norte Sí Del Turquía De Chipre Sí República Norte De Chipre ¿Tenés internet? Jai, yo no tengo internet Que en vez de Volver a activar wifi Manualmente O sea que no estamos saliendo Sí, saliendo Sí O sea que Ahí voy Ahí pude Yo tenía un problema Cepas ¿Conectado? Sí Ahí puede ser que tenga Yo no tengo Ya te digo Que bueno Cada vez Entiendo más Las diferencias Del dialecto Norchipriota Con Con el turco Y una se marca mucho En cómo pronuncia Su propio país Que la sigla En vez de ser Keketey Como debería ser En buen turco Es Keketey Dicen ellos Son los clasificados Junto con Abacia Abacia Sí Pero yo te lo estoy diciendo En Norchiprota Como decían ellos Abacia 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 tampoco Sí Le hacen Abacia Abacia Hay Roland Garros Sí Roland Garros Histórico Histórico ¿Ya están los dos En cuartos? Están los dos En cuartos Que es un resultado Que para el tenis argentino No se daba Desde el año 2005 Con Mariano Puerta Y no sé quién más Al otro año Del mítico De Gauro Del 3 de 4 En 2004 Fue el 3 de 4 En la semi Claro ¿El 2004? No, 2004 2004 fue Sí, sí Era una época En que estábamos Acostumbrados A que los tenis argentinos Llegaran Sobre todo En Roland Garros A las últimas instancias 3 de 4 En semis Y 4 Y 4 En 4 En 8 Claro Que encima Todos en partidos distintos Que hubo quien dijo Ah, puede haber semifinal En la Argentina Claro Pudo haber semifinal ¿Quién perdió? Nalbandian No, Nalbandian Jugó semifinal Nalbandian perdió No, Nalbandian Lo elimina a Gaudio En la semi No, la final Es Gaudio Correa Sí, pero Nalbandian Pierde semifinal Contra Gaudio ¿Y el otro Quien era Puerta? No Puerta no Puerta no estaba Puerta no figuraba No llega a la final Con Nadal Sí, sí, sí En la final del siguiente Con Nadal Llegó a punto De hacerle partido Hubo un punto Estuvo en la puerta ahí Sí, sí Hubo un punto Que si lo ganaba Creo que le ganaba el set Y le daba vuelta Y pegó en la faja Y quedó al lado de Puerta Sí Tiene mucho orto a Nadal Digámoslo a ver Porque esto se tiene que ir Y eso Eso que acabas de describir No sé si ustedes vieron Match Point De Woody Allen Sí, sí Es justo el trailer El póster Y la esencia ¿No? Esa pelota que pega en el fleje Y que puede caer Para un lado Para otro Y bueno Es muy lamentable Sí, sí, sí Es tremendo Bueno Y tendríamos que averiguar Bueno, ahora Si vuelve a internet Tenemos que averiguar ¿Quién fue el cuarto Que no pasó? Cañas Chela, Cañas Cañas Scuilari No, no, no Scuilari no fue Fue Cañas no era tan bueno Chela o Cañas En superficie lenta Ahora En superficie lenta Chela o Cañas Bueno, vamos a buscar Bueno, lo googlean Ustedes que tienen No tenemos Sí, porque no tenemos Justamente También hay Y hubo y habrá Odesur Odesur Muchas novedades Estuve viendo Raquetbol Estuve viendo Evo Morales Saludó a Subcampeona Sí Argentina ganó oro En equipos Y en Raquetbol Sí A Bolivia Es potencia En este deporte Es raquetbol O raquetbol Raquetbol Ah Y bol Ahí es de pelota O de Bolivia Porque es el deporte nacional Sí De verdad En Cochabamba Debe ser de Bolivia Habría que escribir Bolivia Con Valle Hay una calle Vallivian Que se escribe Casi así En mi barrio Claro Es como Es boliviano Dicho Sí En idioma futbolístico Inglés Pero hay que darle El logo ya A la selección De fútbol De Bolivia O sea Sí Y ¿Cómo El fútbol Primera Ya el programa Se llama Futbolivia Seguro se llama así Unas verdes Pero por la camiseta Sí Paolo al mundial Sí Paolo Guerrero Hizo dos goles ¿Dos? ¿Hizo? ¿No? ¿Uno? ¿Dos goles? En el amicioso Sí Perú Me he perdido El partido de Turquía Hoy Perú Ya lo buscamos Perú Tiene Perú Una gran Preparación Lo vengo diciendo Desde ahora Desde ahora mismo Yo coincido Seguro Y aguarda Que tal vez Se cruza con la Argentina Y Más allá de eso Que es El fútbol oficial Sí Perú arrastra Una racha Como campeón Del mundo No oficial Nos preguntaban ¿En Twitter Será Sería siendo campeón? Nunca lo averiguamos Ni No sé Y Perú Está con una de las rachas De invictos Más largas De las selecciones Activas Actualmente Tiene como 14 partidos Que no pierde No sé Muy bien Pero bueno Bueno Vieron Bueno Tenemos la polémica Que sigue dando La final de la Champions Sí Tenemos mucho Para hablar sobre eso Para ver Una conmoción ¿No? Sí Quiero Vos me vas a entender A ver Sobre la palabra Garcas Sí Máximo Garcas Sí Estar el señor De apellido Ramos En ese momento Sí ¿Cómo? ¿Qué crees? ¿Que se identifica? En cierto Hay una edición audiovisual Que cuando se nombra A eso vos te lo figurás O sea Yo lo veo a él Lo veo pasar en el video Sí Yo no te quise preguntar Pero no sabía Si te referías A la dirigencia De la FIFA A Es todo A la política No A los jugadores A todo A todo Pero un buen símbolo De todo eso junto Es esta persona Sí Está bien ¿Qué va a ser dirigente? Sí Va a ser técnico Garca Dirigente Representante ¿Sabes? Porque hay Garcas Que tienen cara de Garca Este tiene cara de ángel ¿Viste? Sí El Robledo Puch Es el Robledo Puch Sí Sí Totalmente Tremendo Pero bueno Vamos a estar comentando esto Porque nos da mucho debate Y además yo tengo un informe Tremendo Tremendo Ajá Yo también Tengo un informe Que tiene que ver con el tenis Sobre una persona Que la conocí ayer Ajá La conocí ayer en el informe Sí Pero No en persona No en persona No, no Para nada Pero leyendo el informe Digo bueno Acá pasaron unos años de tenis Que yo me los perdí Porque estuvo en los primeros planos Esta persona Mirá que bien Acá decimos Conocer tanto a To know Como a to meet Nos falta Un verbo No es Introduce Introduce Hay varias palabras De un lado y del otro Claro Bueno Empezando por el verbo ser Tremendo Yo creo que el español Es de los pocos Digamos que Diferencian ambos estados Y bien diferenciados Bien diferenciados Claro que sí Claro que sí Mejor en Perdón Le digo esto Los turcos hicieron más fácil No hay Si vos nombrás algo Sin decir ningún verbo Quiere decir que es Sí está bien Quiere decir que es O sea Lo que haces es Marcar el pronombre ¿No? Por ejemplo Si decís Yo bajito Quiere decir Yo soy bajito Yo triste Yo estoy triste ¿Y yo lindo? Pero Yo soy lindo ¿No estoy? Solo con ese Con el verbo ser y estar Claro Ah Es como que queda tácito Claro Exacto Yo tengo toda una teoría Lingüística Nueva Va Teoría no Hablando de teoría lingüística Esta tríada De integrantes De bola sin manija No jugaba No jugaba ¿Mañana juega entonces? Turquía Ah Mañana debe ser entonces Porque he estado Hoy trabajé Y ayer trabajé mucho En otras cosas Justamente hablando De reformas idiomísticas Ya lo dijimos Sí Este viernes Ah no Ah este viernes sí Que voy de traductor Ya lo dije No 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 Este viernes También dijimos que vos hablas mucho Si vos pero no uruguayo Claro Vamos a Intenté eh Estuve en un asado Que dije vos A toda la gente Dije no El botija que está ahí atrás El campeón Tiene cigarrillo Pero me pasó a mi Hace 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 un año O algo así Atrás Leí un libro Que en su momento Se puso medio de moda Porque había salido Y con Era de Pedro Mayral Ajá Que en su momento fue Sí Eh ¿Quién es Pedro Mayral? Pedro Mayral Estoy seguro Que sé quién es Y no me Es el que escribió Una noche con Sabrina Bien ya está El ganador del premio Clarín de novela Que apareció en ese momento Sí Y después Eh Obviamente Algo tan grande Baja El esplendor Pero Se mantuvo prolífico Yo mucho seguí la carrera Pero el año pasado Tuvo mucha repercusión Un libro que escribió Que se llama La Uruguaya Ajá Y lo de ahí Me gustó Pero Con un montón de reparos Cuando se lo volvió a mi viejo Que era el que lo había comprado Le digo Mirá Hay un montón de cosas Que me pasan Que es que Está mal No Me doy cuenta Que Está forzando El uruguayo Porque utiliza Claro Reproduce diálogos Uruguayos No hablan así Es como cuando En un programa de España Hacen un argentino Claro Que el argentino No me va a decir Eh boludo Che Pero que cosita Vamos a ganar Churrasquito Che Boludo Cosas Algo así Ponlele Eh Eh Sí Y giros Y videos Como que se notaban O forzados O que estaban mal empleados Claro Que para el argentino Vos veá Es uruguayo Este Mayral Y yo decía No para A mí A mí no me pasas Claro 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 Tremendo Ahora en realidad Una imitación Es buena Si es fiel Mañana juega Turquía Con Rusia En Moscú O en Rusia Llegaron a Moscú Sí Llegaron a Moscú Juegan un amistoso Y se van Yo me quedaría Yo me quedaría Y como tú colabas Uno se puede colar En cierta Si ellos se quedan allá Pará A los jugadores Si no tienen nada que hacer Ya quedan de vacaciones ¿Quién los echa? Es verdad Pero pará Está todo el plantel ahí Está el técnico Están con Campera Con Coso Quédense Y vean Nosotros no sé Con quién nos toca Y capaz alguien dice Uy no sé Bueno Con Costa Rica ¿Quiénes entienden Ruso además? Casi nadie Los nombres Ya está ¿Le mandas el lugar de Marruecos? ¿Y qué está? Todo rojo Es verdad Es verdad No se da cuenta nadie No importa que sea rojo Puede ser otro color Pero nadie sabe Lo que dice No pero bueno Más o menos la gente sabe Que Marruecos juega Con camiseta roja Entonces ¡Túnez! Túnez Es igual Tú encima Tú ahí arriba Lo manda Erdova Tereco Organizando un secuestro Ahora Y mandarlo tú Pero además ¿Vieron la camiseta de Túnez? Es igual Es igual Es la misma bandera La misma bandera Todo Sí Qué bárbaro Jugaron Turquía-Túnez El otro día 2 a 2 Terminamos con 2 a 2 Con una polémica Después lo vi Fue pero Tremendo Volvió la Turquía ¿Lo viste entero? No Vi un resumen de 12 minutos ¿Qué tal lo viste a Túnez? Ah No 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 mirás rivales No 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 Te fallo completamente ahí Porque no La verdad que me centré Adelanté Porque quería ver los incidentes Esa es la verdad Medio ¿Qué tal tú Hace los incidentes? No Los incidentes Espectacular Miraban cómo Expulsaban a los turcos Es muy de Uruguayo Mirar incidentes No Pero la verdad Yo si podía Hubiera querido ver el partido Parte por eso Para ver qué tal estaba Túnez Por ejemplo Si vi a ¿Quién fue el otro día? Irán Que jugó ¿Qué tal Irán? Mal Flojo Tienen los dos un grupo muy complicado Irán me pareció flojo O sea Turquía le ganó Cómodo Bastante cómodo No No fue muy incisivo Irán Nada Si Está claro que Turquía Ya hablando con Jorge Directamente Si Está por encima de varios De los participantes del mundial Hay Pero bueno Ahí me voy a desjorgizar Y voy a decir Muchos Equipos que no van Están por encima De muchísimos del mundial Chile Por algo está Separado en confederación Claro Claro Y Turquía Elige jugar en Europa Lo cual le da mucho mayor roce Pero le complica más Le complica Claro Pero bueno Puede entrar una euro Que Una copa asiática No tendría la relevancia Claro No tiene esa relevancia De hecho la última euro Estuvo A Un minuto De clasificar Dejando afuera ¿Saben a quién? Al campeón Al que a la postre Fuera el campeón Portugal ¿Se acuerdan Que mete un gol En el último minuto Portugal Y así pasa Que pasó Creo que empatando Los tres partidos No hay internet No lo sepas No por favor Estoy conectado Pero dice Si Si no pasa nada El programa Está saliendo al aire Si 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 Ya está chequeándose Si 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 Hay gente que nos está Escuchando Bueno Genial No podremos leer Los mensajes No lamentablemente Voy de otro lado Voy de otro lado Voy de otro lado Ah a ver Estos cables Algunos siempre Algunos tienen internet Fíjate No es uno de los de internet No Si Hay cables de red Pero va Si claro Pero bueno Seguimos Con más información Si hay uno para cada uno Yo no se si me llega ¿Llega? No lo tengo ¿Y dónde se ¿Dónde irá tu cable de red? Es de ese lado Te digo En la mía Está del otro lado Pero La mía está en casa En este momento Es más del otro lado Imposible Si Hay que ver Si funciona La de Height No tiene entrada de red Parece No tiene puerto LAN Tiene un piri picho Tiene un cosito Un piri picho Un piri picho Si Bueno No sé si está Un piri picho Palabra de Tangalanga Mirá Está conectando Ah Un lujo Espectacular Volvimos No como otros No como otros Eh Si ¿Qué más pasó? ¿Qué más pasó? Pasó de todo Bueno Jugó Ganó el Vélez Mostar Creo que ganó Ganó O iba ganando Iba ganando En cierto momento Iba ganando En cierto momento Eh Bueno Ya les digo Yo tengo un informe Sobre el Ultimate Frisbee No vamos a hablar De qué es el Ultimate Frisbee Pero lo describimos Hoy hablé de eso En la colectiva Encontraste lo que buscabas Encontré lo que buscabas Le pregunté a Pippi Peterman Uno de los tipos que más sabe Espectacular De Ultimate Frisbee De la Argentina De Kavadi Sí Gran Segundo árbitro El otro día En el Nacional de Kavadi Porque no era juez de línea Era segundo árbitro Muy colaborador Y intervencionista Se metía dentro de la cancha Para cobrar ciertas cosas Muy bien Como tiene que ser Y vamos Bueno Ya que estamos También Algunas novedades De Ultimate Porque se viene un mundial Uy que bueno Mundial de equipos En Ohio En julio Amigo Y va a haber Una representación argentina Va a haber un equipo de Argentina Que estará viajando allí A enfrentarse a equipos De los mejores De todo el mundo Y el año que viene ¿Lo mejor de Sudamérica es Colombia? Sí Lo mejor de Sudamérica es Colombia Es el mejor rankeado Además en el mundo Hoy Ah es el mejor De los latinoamericanos Ah Es el latinoamericanos Y el año que viene Aparentemente Habría un mundial De selecciones De equipos representativos De los países Donde Sería La primera participación De Argentina Como tal Así que hay que estar atentos O sea que antes Había participado Como Virreinato Unido Del Río de la Plata No Antes Argentina Había participado En campeonatos mundiales De equipos Es como el rugby ¿Viste? Están los jaguares Y los pumas Está bien Ah bien Argentina había llevado equipos O combinados Argentinos A ese tipo De competencias Como la de Julio En Ohio Pero de selecciones Tipo mundial Representando al país Todavía Argentina No ha participado En ninguno Muy bien Muy bien Bueno Nos vas a estar Hablando de todo eso Sí Vamos a presentar algo O no Lo dejamos por otro momento ¿Para cuándo? Si ya No sé Y es que Se viene Se viene Ya La Ya está Ya está Yo creo que Tenemos una primicia mundial Que nos quema Nos quema Yo lo que sí creo que Nada O sea Se va a pasar acá Nada más Y por ahora No se va a disponibilizar Aparte Si alguien quiere Ripear Hackear Y cortar Eso Que lo haga Pero La manera que se va a disponibilizar Al público Y viralizar Es otra ¿No? Es a través de De un soporte audiovisual Online Claro Que estará disponible En breve Brevísimo Sí Pero hoy Podemos dar El adelanto mundial Sí El adelanto auditivo Va a ser sensación Porque Como decía Fran hace un rato Cuando arrancamos el programa El éxito Que tuvo La anterior Sí Llega hasta nuestros días Sí Inolvidable Sí Y hay que refrendarlo Sí Sí No, no Uno no se puede dormir No En los laureles Se cambió mucho el estilo Que está muy bien Porque tampoco la gracia era ser El estilo El contenido Pero es distinto No, el estilo Hablemos primero del estilo Sí Me pareció genial Muy Muy Logrado Muy pertinente Muy pertinente Muy pertinente con el evento Yo traté Claro Traté de imbuirme de eso Un poco Traté de imbuirte de eso Pero Yo podría tratar de imbuirme Y por ahí no llega Ah Vos llegás Porque no conozco Tanto Vamos De lleno La música rusa Digamos Claro No sé si por ahí con otra cosa Sí Por ahí me daba Brasil 2014 Me ponía una bosa Sí Y por ahí Me la rebuscaba Claro Más Pero esto está logradísimo Además Con ese tono imperial Sí Con Pablo El tono imperial Es con Pablo Cuando lo reconoces en un canal Viste lo que es Tendría que andar todo el tiempo así Un cojones Sí 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 Además fue Inspiración Del mundo Sí Y además Cambió la temática Lírica Respecto de De Brasil 2014 Porque en Brasil 2014 Se escribía lo que era un mundial En general No habla para nada de Brasil ¿Se dieron cuenta? Ah, es verdad Que Brasil 2014 No habla de Brasil Pero Yo creo Tener una respuesta para eso Es que Brasil es un besimno Mal que mal Todos saben Sí Que hay en Brasil Sí Que es Brasil Cómo son los brasileños Rusia es un país Muy lejano No todos conocen Sí Que hay Que hubo Y que habrá Y se merece Un En Rusia Un reconocimiento Y como es Por eso también Viajamos hasta allá Para Sí Para el registro Visual Fílmico Ya lo van a estar viendo esto Pero bueno Pasá Sí No más problemámenos Después comentamos Si quieren ¿Qué es lo que vamos a escuchar? El tema ¿Qué tema? El tema del Mundial Ah, ¿cuál? ¿El de Coca-Cola o el de FIFA? El de FIFA El oficial El oficial El de ¿Bolas sin manija? Sí Rusia 2018 Así como lo decís Así lo tenés Nah, increíble El oficial El oficial El oficial El oficial Rusia, 2018, un mundial en la tierra de Vladimir Putin. Rusia, 2018, una Eurocopa con Argentina y Brasil. Hitler no pudo llegar a Moscú. Apoyo no pudo llegar a Moscú. Irán también. Tierra del Vodka y de Baryshnikov, tierra de hermanos Karamazov. Rusia, 2018, donde los máximos barcas juegan con Máximo Gorky. Rusia, 2018, una pelea donde Draco por fin le gana a Roky. Laika, Gagarin y Tereshkova. Los de la NASA están es no van. Tengo una cita, Rusia, en tu Kremlin. O con tus ángeles, Karpov y Lenín. Rusia, 2018, el año que a tu Moscú lo llenamos de morollos. Rusia, 2018, ahora que rima me voy al volar con Matei Biscollos. La tierra de Trotsky, Stalin y Lenín. Será el templo de Messi, Ronaldo y Godín. La bocha se mancha si es de Gorbachev. 007 a 1, from Russia with love. Hola Rusia, ¿cómo estás? Está lindo el paisaje, vinimos al mundial. No me importa la crisis, la verdad ni el EVAC. Tampoco el tarifazo, total normalidad. Ganen por los pechos fríos, nos amamos. ¡Vamos el mío! Vinimos a este freezer con ganas de ganar. Si no traes la copa, los vamos a matar. Si vea, si vea, nunca que ve la guerra fría de tu palompié. El jugador, los dedos, soy el que hoy es de todos y tú eres de todos también. El crimen es mal, el castigo es pulsión. La guerra es el juego y la paz es el gol. ¡Sos una metáfora de mundial! ¡Sos el país más grande, literal! ¡Rusia 2018! ¡Un cartamudo y teatro grita en la cancha gol! ¡Rusia 2018! ¡Esperamos que haya baile como si fuera el Bolloy! ¡Rusia 2018! ¡Mundial en la tierra de Vladimir Putin! ¡Rusia 2018! ¡Nagrocopa con Argentina y Brasil! ¡Rusia 2018! ¡Mundial en la tierra de Vladimir Putin! ¡Rusia 2018! ¡Rusia 2018! ¡Una Eurocopa con Argentina y Brasil! ¡Espectáculo! ¡Tremendo! ¡Qué emoción! ¡Un estreno absoluto acabamos de hacer! ¡Tremendo! ¡Quiero salir a la cancha ya! ¡Pierre gallina! ¡Quiero que vean Argentina después de esta canción! ¡Sí, obvio! ¡Por ahora! ¡Por ahora! ¡Todo puede cambiar para vos! ¡Sí! ¡A mí también! ¡Espectacular! Bueno, ese fue el estreno, Rusia 2018. ¡Yo quiero... No sé si ya lo hablé con ustedes, ¿no? Lo hablé en casa. Yo quiero que llegue a la final. Sí. Sí. Ah, sí. Ya lo hablé con ustedes, ¿no? Ah, ganando y gustando bien. Y pierda. La final. No, porque... ¿Cuál es el problema? Yo no quiero que esto sea capitalizado como opio del pueblo para que haya una plaza llena gritando, vieron que sí se podía... En la misma disyuntiva la podemos tener todos. Claro, bueno... Pero vos podrías aprovechar mucho más para decir... Claro, no, yo no quiero. No, no, no. Pero, ¿qué pasa? Porque Brasil, por lo mismo, no quiero que gane en estas condiciones. Pero, ¿qué ocurre? Ya tengo la solución mágica para todo, que es que llegue a la final Argentina ganando, goleando, gustando, y que alguna persona de mucha importancia... En la política diga, bueno, voy a viajar especialmente por más que dije que no iba a ir, porque tengo que estar presente en la final, que lo abrace y le toque la rodilla a Messi y le diga suerte así... Y se quiebre la rodilla. Y se quiebre o que patee un penal con la rodilla y se vaya la pelota. Sí, o que vaya y oficialmente lo encare a Vladimir Putin. Claro, claro. En tu cara y en tu cancha y lo caen a tiros. Sí, eso también, pero bueno, algo así sería, ahí conformaría la cosa. Hay otras personas como, no sé si lo leen a Fantasio, el hombre antes conocido como Demóstenes y como Ale, hinchos. Ah, ¿ahora es Fantasio? Ah, ¿no sabías? Cambio de nombre, ¿por seguridad? Sí, sí, sí. El hombre que odia todo. Sí. De Nóstenes. De Nóstenes. Sí, 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 sí. Y qué fácil que es odiar todo. Sí, lo más lindo que hay. Es lo más lindo que hay, pero qué fácil que hay. No, sí, sí, sí. Es demasiado fácil. Bueno, esta señora que yo empecé, que me terminé siendo amigo en Twitter, Lili, odia absolutamente todo. Todo. No sé si viste que... Ya no a vos. A mí ya no. Ya me saluda, me manda... No, le cagaste la vida. Me manda sonrisas, me aplaude los chistes. Espectacular. Pero claro, yo quizás la saqué de su óptica porque... Ah, trabaja en una... Sí, 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 trabaja en una óptica. En vez de agredirla, dije, señora, usted es increíble esto. No le gusta absolutamente nada, de nada, de nada del mundo. Es un perfil maravilloso. O sea, incluso no sé si viste contestaciones así. Empezás a leer y ves un tuit que es respuesta a alguien que ni ves a quién, ¿no? Y dice, a mí no me importa. Entonces, claro, te fijás a ver qué tuit está respondiendo y es un tuit de, no sé, suponete, América 24 que dice, ahora vamos a ver un documental sobre jacaré. Entonces, a mí no me importa eso. Por tiempo, de todo lo que ves, contesta sí. Muy bueno. Es muy bueno, muy bueno. Bueno, mi fantasio está ahí cerca. Espectacular. Es fácil odiar todo. Pero después es difícil también. Es difícil después de tu relación con el mundo. Sí. Vivir, vivir, vivir. Vivir solo. Y amar todo es fácil. ¿Gustar absolutamente de todo? Es difícil también. Yo creo... A mí me produce un cierto escozor la gente que todo le viene bien. Por ejemplo... No, está bien, pará. Claro, visto de afuera, intelectualmente o lo que sea, es cuestionable. No te puede caer todo bien. Claro. Ahora, lo que estamos preguntando, ¿es fácil para ella amar todo? Y no sé, por ahí vivís en un estado de... Amar siempre es difícil. Sí. Amar siempre es difícil. Es difícil, sí. Sí, porque el amor es traicionero, además. Como el fútbol. Yo como el fútbol. No sé qué metáforas que están diciendo ustedes, pero... Ya estáis pensando. Sí, no, me quedé pensando en la gente por ahí que puede prender una radio FM, la que sea, y gustar de todas las canciones que pasen, ¿no? A mí como que me... No sé, ¿existe eso? Sí. Hay que hacerla trabajar conmigo, la persona. Cualquier persona que trabaje conmigo va a hacer eso siempre, va a prender cualquier radio. Así. Y manifestarse feliz con cualquier canción que pasen. Cualquier canción. Claro. Con lo cual, claro, uno dice, a ver, pero hay ahí un ejercicio crítico de lo estético. Evidentemente es un éxito la programación, en ese caso, ¿no? Por eso quería decir, cualquier canción que pasen dentro de esa radio. Sí, 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 sí. ¿Qué tiene? Bueno. Por eso, digamos, gente muy adepta al mainstream. Claro. E influenciable. Claro, claro. Ayer un poquito, ayer hablábamos un poco de algo así, ¿no? Ya no me acuerdo. No me acuerdo. ¿De qué? No me acuerdo. De las canciones mestres. No me acuerdo nada. No, con nosotros no fue, ¿eh? Tremendo. Con Jumá, Gútales. Tremendo. Quizás. Bueno, tenés todo sobre la conmoción. Sí, tengo todo, tengo todo. Esto nos informó Juan Pablo en un momento, nos comparen todo. Con corresponsal, está llegando. Con corresponsal y que está llegando, pero la información no puede esperar. Se supo... Bueno, siguen estapando a otros. Se supo más información sobre esa fatídica final de la Champions que pierde el Liverpool contra el Real Madrid. Sí. Con un gol extraordinario de Gareth Bale y dos goles extraordinarios también por otros motivos que se comete casi a sí mismo el arquero de Liverpool. Yo voy a confesar algo. Sí. Yo voy a confesar algo también. Uf. Yo todavía no vi los goles. Uf. ¿En serio? Salvo. Los vi. Ah. Pero no los vi. Ajá. Los vi en versión videíto de Lego. Ah, claro. Y te quedaste con esa verdad. Bueno. Yo voy a decir algo polémico acá. Sí. El gol de Bale es estéticamente horrible. No, sí, sí, sí. Es una de las... O sea, es un golazo. Pero está muy mal hecha la... Es una chilena hecha pésima. O sea, suponete que hubiera un concurso de chilenas. Mis chiles. Sí. Gana Cristiano Ronaldo con la 2 metros 25. Sí, sí. O sea, hay mucha gente que hace una chilena y le pega bien. Bien, esto no es para nada lindo como le pega. Ni tampoco la clava en el ángulo. Sí. Fue un gol impresionante porque el tipo entró, hizo eso. En el partido nadie esperaba que de ahí le pegara así. Pero si las chilenas las puntearan como el salto ornamental... Ahí está. Está descansificada. Tres le levanto yo, sí. Claro. Pierna separada. Sí, exacto. ¿Te acuerdan? Voy... La misma analogía con los tiros libres. ¿Te acuerdan? ¿Sabes cómo le pega David Luiz? Sí, sí. Le pega cara interna fuerte y la pelota sube y baja. Es un tiros libres tremendo. Pero estéticamente no es Roberto Carlos. Claro. Que entra con los tres dedos. Con todo el empeine. Y hace una goma increíble. Ahí estamos parecidos, ¿no? Sí. Bueno, de hecho esto hoy se supo. Hubo un comunicado oficial sobre la salud del arquero Carius. El arquero que se hizo esos dos goles fatídicos. El primero es el que abre y cierra la serie. Carius de Caracol. Sí. Que ustedes recordarán que... La menteja reaccionó los goles. Quiere tirar la pelota con la mano a un compañero y... Se la da Benzema. La punta del pie Benzema. Sí. El Hospital General de Massachusetts... Ya te voy a decir que esta asistencia no la hago ni en estado de coma. No, es verdad. Es verdad. No es el cubo. El Hospital General de Massachusetts emitió un comunicado oficial... ¿Qué tiene que ver Massachusetts si... ¿Dónde se cubo la Champions? En otro lado. En Kiev. Pero se fue a Massachusetts a hacer un TAC cerebral. ¿Qué es un TAC cerebral? Una tomografía computada. Una... Sintac, ¿cómo? Sí, te digo... Es celíaco de la cabeza, él. Loris Carius se llama. Parece un emperador romano. Actor. El Carius del padre Farinello, que justamente no... Sí, no está más. No está más, sí. Y aprovecho y pregunto, ¿qué es el Cairos? Nunca lo supe. ¿Carlos Cairos? No, no sé qué es el Cairos. Es del padre Farinello. Es como el santo grial de Farinello. Nunca pude saber lo que era. Pensaba que era algo que venía de la iglesia ortodoxa griega, pero no tiene mucho que ver con... El que caía en las bodas a casar a cualquier hora, medio show. Sí, es un tipo muy querido por mucha gente, un tipo siempre muy militante, muy cerca de... Pero había entrado en esa vete en un momento, que te iba a tu boda en plena boda y te hacía unas palabras. Creo que yo estuve en una boda que el chabón cayó a cualquier hora. Borracho. No, no, de venir de otra boda, pero se tomó unos champancitos, cinco boludeces, lo lanzaron todo y se fue. Mirá, no, no lo sabía. Creo que era él. El Cairos es un concepto de la filosofía griega que representa un lapso indeterminado en que algo importante sucede. Un lapsus. Es lo que tú, un arquero. Claro. El Cairos de Carios. Carios. Significado literal es momento adecuado u oportuno. En la teología cristiana... Qué difícil entender lo que es el Cairos del Padre Farinero, que era un programa breve a la noche. Sí, el show del Padre Farinero. Era el momento adecuado del Padre Farinero. El momento adecuado. Sí, el momento adecuado del Padre Farinero. Porque queda feo para decir el momento adecuado u oportuno del Padre Farinero, como nombre de un programa es medio... Sí. En la teología cristiana se asocia con el tiempo de Dios. Ajá. Ajá. Mirá, la diferencia con Cronos, ¿cuál es? Claro, porque... Cairos es de naturaleza cualitativa. Cronos es cuantitativo. ¡Ah! Tremendo. Es el tiempo, es el momento. Es el momento. Eso es un momento. Adecuado. Sí. Tremendo. Qué bueno. Como Dios, Cairos era semidesconocido, mientras que Cronos era la divina por excelencia del Padre Farinero. Famoso. Espectacular. Tremendo lo que acabamos de entender. Hay mucho más para hablar sobre Cairos, si quieren lo dejamos para más adelante, pero volvamos. Para otro momento, para otro Cairos, porque el Cronos es tirano. Sí. Y Cairos estaba en Massachusetts, haciéndose un coso cerebral. ¿Por qué? Claro, por eso sale recién a lo que tardó en viajar a Massachusetts. Le dieron los resultados. Tuvo que ir a la obra social. ¡No! ¡Serga el Cí! A que la autoricen la obra. La autoricen para que después... En otro idioma, no conoce el idioma. Además. ¿Por qué? Porque en la final de la Champions, Sergio Ramos, el defensor del Real Madrid, le pega un codazo a este hombre. El agresor. No, el Máximo Garca. Sí, el Máximo Garca. Pero además también el Ángel de la Muerte. El Ángel de la Muerte. El Ángel de la Muerte. Que no olvidemos que dejó afuera de la final a la figura de Liverpool, Mohamed Salah, y casi afuera del Mundial. Sí, lo pudo haber dejado afuera del Mundial perfectamente. Y todavía lo sabemos, exacto. Ese mismo personaje, le pega un codazo, no recuerdo la escena. Sí, yo la vi hoy y es tremenda, ¿eh? Bueno, le salen más. Pero además es tremenda porque medio que simula un tropezón. Se va a tropezar, pero va solamente a pegarle un codazo en la cara. Sí, sí, porque además el tipo simula, pero claro, no es que se cae arriba de él. Hace un movimiento... Sí, más que hacia atrás, hace como un cortito de Kardashian. Un cortito de Kardashian de codo. Un cortito de una persona que así quisiera pegar un codazo como Gatti cuando tajaba con el codo, digamos. Claro, exactamente. Tengo texto, aparte del texto del comunicado oficial del Hospital de Massachusetts. ¿Lo tenés traducido? Lo tengo traducido. Es tremendo porque se dan cuenta de que tienen una información importante y les gusta el generar el suspenso también. Vos si tenés esa información, sos del Hospital de Massachusetts. La decís... Desplazo. La vas guardando en cuenta gotas. Hacés de la información una situación literaria también. En un momento oportuno y adecuado narrativo. Es que el vocero de ese momento es Zucarius. Es Zucarius. Está esperando ese momento así toda la vida también. Y dice, viva, llegó. ¿Qué voy a decir? No, tienen tal y me voy, no. La disfruto. Por ahí acostumbrado a atender a gente muy importante como cualquier persona, pero desconocida. Claro, sin trascendencia metálica, sin mediática. Hemos recibido numerosas llamadas hoy sobre el estado de salud del portero de Liverpool, Loris Karius, dice el comunicado. Con su permiso, del señor Karius, proporcionamos información sobre su situación médica en un esfuerzo por evitar, en la medida de lo posible, la publicación de información incompleta o errónea. Ah, entonces lo que hacen es dar todas las promociones. Y que sea Kairos, que sea adecuada y oportuna. Claro. El 31 de mayo de 2018, el señor Karius... ¿Loris se llama? Sí. ¿Loris? Me acuerdo de un Loris... Loris Capirossi. Mirá, sí, me resuena eso de la época vieja, sí. Que siempre nos vemos con el Lobos o con todo eso. De la época de, sí, de, ah, eh, Randy Mámola. Todo eso, Loris Capirossi. Mirá vos, yo conozco a un Lorik, que es Lorik, acá le dicen Lorik Canna, pero Lorik Canna, que es el jugador más importante de Albania, ahora al borde del retiro, ¿no? Uh, Albania. Sí, sí, también. Bueno, lo más importante de la selección es el Maradona de Albania. El 31 de mayo de 2018, el señor Karius se sometió a un examen exhaustivo en el Hospital General de Massachusetts y el hospital... Y el hospital de rehabilitación Spaulding. ¿Con las pelotitas? Sí. Después de revisar cuidadosamente las pruebas, dice el comunicado, hemos llegado a la conclusión de que el señor Karius, y atención con esto, sufrió una conmoción cerebral durante el partido del 26 de mayo de 2018. Ese codazo de Ramos le produjo una conmoción cerebral con la que jugó el resto del partido. Bien, yo ahora voy a interrumpirte porque sé que ahora dice que eso le pudo afectar el rendimiento, perdón por el spoiler. Y voy a preguntar una cosa, siendo a favor de Karius, creyéndole a Massachusetts, que ahí queda el MIT... Creo que voy por el mismo lado. Y odiando a Sergio Ramos, creyendo a su mala fe, a Madrid, etc. Si le hicieran un ataque así a cualquier jugador después de un partido, que acaba de cabecear, o sea, alguien que acaba de jugar un partido, ¿le da también que tuvo conmociones cerebrales? Seguro que sí. O plantea de otra manera, ¿qué es una conmoción cerebral clásica que no está fumado? O sea, ¿cuál es el límite? ¿Dónde está el umbral de un partido y termina la del otro? Porque para llamarse conmoción cerebral, eso es lo que no sabemos, o tal vez no nos explican, es algo grave ya, o a toda pequeña alteración del cerebro. Conmoción. Claro, ya se le llama conmoción. Pero lo que dice es que es posible que tuvo una disfunción espaciovisual, que probablemente se produjo tras el impacto. Y es posible que tal déficit afectara el rendimiento. Ha mostrado una mejoría tras el episodio de conmoción cerebral y esperamos que se recupere por completo en base a los resultados. Tiene que seguir tratamiento. Esperamos que con el tratamiento y siguiendo los protocolos de actividad prescritos siga mejorando. Ahora, el tipo no dijo nada. Está bien, se hubiera dicho... Y por ahí porque no se dio cuenta. Se hubiera dicho... Habríamos dicho a una cien. A una cien, sí. Pero bueno, la vista y los sentidos es difícil atajar un partido decisivo así. Igual es muy raro lo del primer gol, sobre todo. Y lo del tercero. No, el tercero también. Pero lo del tercero puede haber nervios. No, no. Le pasó a Carrizo. ¿Y el de la chilena? No, pero vos lo viste con muñeco del ego. Sí, no me lo acuerdo encima. Miralo en la realidad. Vos viste que él va hacia ahí, va hacia el lugar... No, perdón. En la realidad ya no lo puedo ver. Ya pasó. Ya lo podés ver grabado del pasado. Él va hacia el lugar con el cuerpo. Si estirase las manos, no llega, muy probablemente, pero no las estira. Ah, bueno, está bien. ¿Para qué las iba a estirar si no llega? Pero él podría haberlo probado empíricamente. O sea, tuvo tiempo de estirar las manos y no lo hizo. Pero para, ojo, ojo. Ahí va a estar, ojo. Kai, pues, yo sé atajar. Y nunca viste muchas veces que viene un tiro fuerte que se ve que por la altura de la pelota... Se va a ir. O se va a ir, o va a pegar el trazaño, o va a entrar bien ajustado. Está en un rango de altura que está ahí. Y nunca viste que el arquero va hacia ese lado y se agacha. Sí, sí. Bueno, eso es intuitivo. Es para que la pelota no... Uno va pensando que rebote y te pega vos. Claro. Y se mete. Eso es de... Sí, sí, sí. Es instintivo del arquero. Lo mismo Suta acá. Por ahí no estiró para decir, me va a rebotar, no la pongo. Digo, se va. Que se vaya, por favor. Fue raro, fue raro. Puede ser. Pero bueno, se nota ahí la contusión y la conmoción. Claro. Se ve raro. Pero bueno, esto cambia todo. Que queda todo igual. Se revisa el partido. Un gato pardo. Pero simplemente para decir que Sergio Ramos ganó el partido. Él solo. Eso es lo otro que iba a plantear. Si sos hincha de Madrid. También no. Tu ídolo más. Oh, sí. Sergio Ramos. Es tremendo. Le ganó él solo prácticamente. Con bail, ponele. ¿Cómo? Con bail. Con baile, sí. Con baile. Pero bueno, esa es la noticia del día. Bueno, y el primer gol lo hizo Benzema. Sí. Hizo dos goles muy parecidos en semifinal. La primera la hicieron sentir... Sí, no me acuerdo. Bueno, esa era mi otra teoría. Que habían comprado a los arqueros en semi y en la final. Dos errores o tres inexplicables. Sí. Sospechosos. Sospechosos. Pero bueno. Adelante ustedes. No, seguimos con más información y mucho más. Porque, bueno, no sé. ¿Qué más pasó? Amistoso. Hablamos de... Hablamos de... Hablamos de... Hablamos de todo eso. De Cochabamba. Bueno, pero con Blanca Rosa... Hablamos del partido que ganó Peque Schwarzman. No hablamos. Es tremendo. 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 Yo estaba yendo al trabajo... Y de repente escuché que acababa de ganar el tercer set después de haber perdido los dos primeros 6-1 y 6-2. Y, bueno... Ah, dio vuelta un partido tremendo entonces. Sí. Había perdido 6-1 el primero, 6-2 el segundo contra el sexto del mundo. Uh-huh. O séptimo, sexto preclasificado Kevin Anderson. Gana el tercero 7-5. Y yo, particularmente, me desentendí del partido porque me puse a trabajar. En un momento me acuerdo de Roland Garros en general. Y digo, bueno, voy a abrir una ventanita ahí con una ESPN Play o uno de esos. Para ver cómo va Adelpo. ¿Va después? Claro. Y cuando pongo que estaba todavía el Peque... Batallando. 4-2 ya con quiebre a favor en el quinto. Ah, tremendo. Había ganado el cuarto, 7-6. Tremendo. Y recibía con buenas perspectivas. Ahí mismo le quebró el saque a Kevin Anderson y enseguida lo ganó. Espectacular. Ahora lo espera Rafa Nadal. Oh. Tremendo. El máximo campeón de este torneo. Y después del Potro dicen que jugó muy bien y se sacó de encima un hueso duro de rober como es el gigante Isner. Que se saca todo. No es su superficie favorita, pero ha mejorado mucho. Y como decíamos al principio, están ambos en cuarto de final. Muy bueno. Muy bueno. Espectacular. Roland Garros. Gracias, Haidt. Cochabamba. ¿Quién ganó Roland Garros el año pasado? Nadal, ¿no? No. Creo que sí. No estoy buscando. Estoy buscando Cochabamba. Si quieren buscarla. Y vamos a buscar... Sí. Eso. Él, después de perder con Sutherland, vuelve a perder en Roland Garros una vez. Puede ser, pero no sé. Sí, en Cochabamba... Hace nueve años ya que perdió con Sutherland. En el 2005, ¿no? No, 2000. Nueve. Mirá vos. Yo lo sé porque estaba con gripe A internado. Y estuvo internado las dos semanas de Roland Garros. Nunca de la B vos, ¿no? ¿Eh? Nunca de la B. No entiendo. Rafael la B ganó hasta en Babrinca el año pasado. Mirá. ¿Pero Babrinca no ganó a un Roland Garros hace poco? ¿Qué ganó? ¿El anterior? ¿O un Wimbledon? ¿A qué le da? Babrinca ganó a un Gran Slam. Un Wimbledon puede ser, ¿eh? Un Wimbledon. Este... Che, Cochabamba... ¿Y cuál fue el que hablamos hace un rato? El 2003, 2004. Vamos a chequear ese Roland Garros histórico para la Argentina. Mientras les digo, la página de Cochabamba tiene transmisión en vivo. Van poniendo dos deportes. Ahora están... Hay dos pantallitas. Está jugando Colombia-Argentina fútbol sala femenil. Qué bueno. 4 a 4, Van. ¿Puede un Salah? No, terminó, terminó. 4 a 4. Sí. Esto es muy particular. Le ponen fútbol sala femenina. Baloncesto masculina. ¿Qué es la competencia? Raro. Raro, sí. Che, efectivamente, bueno... Gaudio a Coria, 8-6 en el quinto. No me acordaba de 8-6 en el quinto. Así en el 5, pero 8-6. Gaudio a Nalbandian en semis. En 3, corrido. 6-3, 7-6, 6-0. Y Coria a Tim Henman, el local. En 4. David Nalbandian había sacado en cuartos a Gustavo Kyrton. En 4 también. Gaudio a Leighton Hiet. Ajá. Sí. Gaudio que no estaba preclasificado. Ojo. Fácil, 6-3, 6-2, 6-2. Una máquina. Está bien. Guillermo Coria a Carlos Moyá. En 3 también. Todo. Y Tim Henman se había cargado al cuarto. Chela. Juancito Chela. Ahí está. Y ese año... Perdón. Esto no lo recordaba. Gaudio tuvo un par de walkouts. Walkover. No lo recordaba. Llegó a la semifinal. Paula Suárez. Mirá vos. Y perdió con Elena de Mentiego. Tremendo. Mirá. Impresionante. O sea que hubo 4 argentinos en semis. Y otra semifinalista de ese año... Claro. Otra semifinalista de ese año fue Jennifer Capriati. Y la final fue entre dos rusas. Anastasia Misquina le ganó a Elena de Mentiego. Impresionante. Sí. Ganaron todos desde Cochabamba, Francisco. Sí. No. Revisando ahí un poquito las circunstancias. Estuve viendo racket. Estuve viendo wakeboard. Estuve viendo tiro. ¿Qué más vi? Estuve viendo basket 3x3 que es muy raro. ¿Eso es parte de la competencia? Sí. Sí. A mí me gusta. Yo vi basket 3x3. ¿Se acuerdan en los Islamic Games? Que transmití desde Irán la otra vez. Era donde estaba ese juego que era como un Cavadi que consistía en bailar nada más. Entrando por una puerta, por un marco de una puerta. Había algún implemento que ponían en el piso. Sí. Podían agarrar algunas cosas y... Muy difícil ese deporte. Es una locura. Fantástico. Bueno, en esa misma competencia, los juegos islámicos, había basket 3x3. Yo digo basket 9 porque ando bien en matemáticas. Claro, claro, claro. Y se jugaba en exteriores, tipo... ¿Era en exteriores este también? Sí, sí. Como una especie de anfiteatro había. Claro, claro, es un anfiteatro. Y hay un único aro. Sí. Un único aro. Es media cancha. Sí. Media cancha. Es muy loco porque encestan y el que la agarra sigue. Se enceste y el que agarra abajo como un rebote. O sea, no para el partido por una encestada, digamos. Claro. Sigue. Y bueno, así juegan siempre en el mismo aro. Creo que son equipos de 3 también, ¿no? Por eso se llama 3x3. Ah, claro, 3x3. Ese es el único que... Claro, es cierto. Así que bueno, vi Argentina, no me acuerdo contra quién. Es un chocbol de... Argentina perdieron Uruguay. ¿A qué? Al final, de 3x3. Es un chocbol de un solo aro. Sí. Los dos pueden atacar hacia ahí. Sí, sí, sí. Estuve viendo esos deportes. Argentina está quinta en el medallero, peleando la Venezuela y a Chile. Están todos muy cerca. Colombia con Brasil están peleando el primero y segundo lugar. Colombia... Despegado... Tengo una modificación fantástica para hacerle acá al deporte. Este es un momento importantísimo que vamos a vivir. Perdón. No, pero antes te dijeron de anfiteatro. El anfiteatro es el completo, ¿eh? ¿El completo? El completo. ¿El básquet completo? No. ¿El redondo entero? El redondo entero. Ah, sí. Para mí no. Sí, el teatro. Vos vas al teatro. Sí. Y es tribuna y escenario. Tienes razón. El anfiteatro es completo. Y alguna vez creo que lo dije acá, me contradijeron, entré en duda y ahora lo chequeo y un tipo de anfiteatro clásico es el Coliseo de Roma, por ejemplo. Claro, ¿y por qué se le llama anfiteatro a lo que no es...? A lo que no es... No se le llama anfiteatro al teatro. Al teatro. En general acá le llamamos anfiteatro al que está al aire libre. Claro. Ah, y al que es medio coso. Sí, pero mal. Mal. Esta parte está mal. Pero el anfiteatro es el completo, el estadio, digamos. Porque estoy pensando en el anfiteatro del Parque Centenario. Es teatro. Es una media luna. Sí. Es medio, un semicírculo. Claro. Un hemiciclo. Claro. Como en el Congreso, se le debería llamar. Bueno, acá, justamente, chequeando, aparte de su función, la diferencia más notoria entre anfiteatro y teatro romano clásico es que el anfiteatro tiene forma circular u ovalada. Ah, tremendo. Mientras que el teatro es semicircular. ¿Qué quiere decir anfi, Haidt? Amfi. Es como lo de anfibio. De ambos. De ambos. Ambos. De ambos. Lugares. Claro. Podés ver de ambos lados. Ambos semicírculos. Claro. Un círculo son ambos semicírculos. Para vos. Un círculo son ambos semicírculos. En resumen, La Bombonera, El Monumental, son anfiteatros. Anfiteatros. La Bombonera es casi un teatro. Casi. Puesto para el otro lado, ¿no? Sí, es cierto. Iba a ser así, al revés, iba a tener la otra forma, porque parece como que fuera un cacho de un estadio que sigue para Del Valle y Berlucea. No, era un tema de terrenos. Sí, sí, sabía que siempre le han querido comprar a los de enfrente, a los de enfrente no se han querido ir desde hace mucho. Desde el inicio. Era un tema de terrenos que no llegaba a darse y creo que le hicieron así, tipo de herradura. Claro. Y convocaron un arquitecto húngaro, si no me equivoco. Más que convocaron, un arquitecto húngaro vio la construcción y dijo, yo puedo solucionar esto. Y se conectó con la embajada. Eso lo sé ahora que está todo el tema de los terrenos, remodelarla, porque creo que la embajada húngara también ofreció ayuda, etc. Y terminando esa solución de los palcos. Mirá. Bueno, ¿puedo decir algo que va a revolucionar el mundo? Claro. Préstame atención con esto. El básquet 3x3. Remeda un poco a cómo se juega el básquet en un barrio. Sí. Un metegolentra del fútbol. Acabás de decir la cosa. ¿Cómo no se juega todavía oficialmente con gente grande, con jugadores buenos? No se hacen torneos de metegolentra. ¿Vos te das cuenta la táctica, lo difícil que sería? Porque, o sea, si sos Messi, ¿qué haces? Tratás de asistir. No te conviene meter el gol y tener que quedarte en el arco. Ajá. ¿Y pero cómo se suman puntos? Claro. Individualmente. Claro. Y pero los puntos se suman metiendo... Metiendo goles, pero te lo rest... Pero, a ver, ¿y cómo perdés? ¿Cómo se evita que te dejes hacer el gol para salir del arco? Que es lo que hacían algunos. Bien. Eso no se ha solucionado en la plaza. Y por eso es que no se puede hacer el deporte de verdad. No. Nosotros lo habíamos solucionado con mi hermano y Juan. Teníamos un campeonato así, entre los tres. Y la clave está en dividir en tantos tiempos como participantes haya. Y empieza atajando. Entonces no es mete gol entra. Es... Sí. Cairos... Cairos entra. No. Es mete gol entra porque la dinámica después del juego es el que hace el gol entra. Ah. Pero, ponele, tres tiempos de diez minutos, cada uno empieza atajando en un tiempo. ¿A vos qué te va a convenir? Salvo que vayas perdiendo ya. Atajar lo más bien. Atajarte todo y salir y cuando... O sea, hacer un gol y estar arriba. Lo que pasa es que si... Es difícil, ¿eh? Acabo de inventar el fútbol. Bien. Lo patentamos. Voy a decir que en vez de hacerlo así, que jueguen con dos arcos y que sean en dos equipos. Así puede ganar el lance marrón. Sí, porque me puse a pensar cómo hacer... Porque el arquero de un equipo, bueno, que haya dos arqueros, ¿no? Pero dos arqueros en el mismo arco, no. Para eso que haya dos arcos. El fútbol. Y llegué al fútbol. Así que no sé si no se inventó así. Igual lo que habla Jorge es individual. Se podría jugar en equipo, ¿no? Porque el que ataja defiende también. Pero... Lo que sí había es, cuando había falta de espacio o pocos jugadores, es una suerte de partido con un solo arco, con lo que se llama zona. ¿Sí? Vos tenés... El arquero podía ser neutral, ¿no? Y después dos equipos. Y uno atacaba. Ah, el que defiende tiene que llegar a un cachito lejos. Cuando roba, tiene que volver a tu lugar. A tu lugar para poder venir, sí. Y en el basque, no sé si 3x3... El basque 3x3 debe ser algo así. Pero el Meteor Lentra tiene una magia... Muy buena. Y distinta. Sí. Primero, sí, que en general era individual el Meteor Lentra. Sí. Y reunía a ambas destrezas, la de jugar y la de atajar. Sí, y la de atajar. Ya está. Ya sé cómo se hace. Hay que sacar... Ya lo tengo, ¿eh? Ya lo resolví, chicos. Sí, o puntaje para el arquero por tanto tiempo sin recibir gol. Eso te iba a decir, pero cómo hacerlo equitativo con el tema de los goles. Hay que sacar el promedio de cada cuánto entra un gol en el Meteor Lentra. Ahora hablamos y lo trasladamos al caballo del otro día. Bien. Por ejemplo, suponete que se sabe que en un partido de media hora el Meteor Lentra hay 18 goles siempre. Bueno, se divide eso y se hace el tiempo Meteor Lentra, que es el tiempo arquero. Si vos pasás, suponete que eso equivale a un minuto coma ocho. Cada minuto coma ocho que pasás, tenés un gol. La Federación Internacional de Meteor Lentra cada cinco años actualiza el valor del tiempo arquero. Exacto. De acuerdo a las estadísticas oficiales. De acuerdo a las estadísticas oficiales que se dan. Entonces, de esa manera, sí a vos te conviene tratar de atajar bien, que no te hagan el gol por nada del mundo. Porque vas a sumar... Vas sumando goles. Es como sumar goles. Que aparte, eso es la primera vez que se lograría, algo que sostenemos en este programa desde sus inicios, que una buena atajada vale como un gol. Y ahora de verdad va a valer como un gol. Bueno, otro tema es, en el picado del fútbol 5, entre amigos, el garca ese que no quiere atajar y se deja hacer el gol. Y el garca desgano. Porque vos quieres salir a jugar. Ese es el que quiere salir a jugar en los que van rotando el arquero. ¿Pero qué se hace con ese tipo? No, bueno, pero... No se le evita más. Ah, claro. Pero en este caso, en el metegol entra, se jode. O se le da al contrario, que sabes que le vas a hacer un poco rápido. ¿Cómo? En el metegol entra, eso se evita porque te reditúa. Es más fácil, quizá, hacer goles. Hasta haces un gol sin hacer nada. Bueno, en el nuestro, si aguantabas todo el periodo en el que acabas atajando sin recibir el gol, te sumabas un punto. Bueno, casi lo habías inventado, ¿eh? Estuvo ahí. No, el otro día, con lo del equitativo me disparó. No sé si llegaste a estar en alguno de los partidos en que algún equipo no completaba el mínimo de 7 jugadores. Sí, arrancaban con... Con desventaja. Desventaja. Que parece al revés. O sea, un Jesucristo ahí te hacía que arrancara ganando el que tenía menos jugadores. Y encima, pero, y encima ellos, el equipo en inferioridad numérica, estaban autorizados a una cantidad tope de puntos bonus. Sí, porque el otro equipo... Claro, le cuesta. No, le cuesta, no, no podía. No podía. Lamento. Para mí es al revés. Tendría que ser que si venís con menos jugadores, se te puede hacer bonus hasta cuando tenés 4, ponele. Sí, yo había dicho de eliminar el bonus y ahí me contestaron bueno, pero en realidad el que está... Este es un torneo y el que vino con menos jugadores, que se la van, porque acá es un torneo de 7, que es plausible también. Pero lo que se había dado cuenta, Jumabu, de alguna manera, es que terminaba... Y es así, ¿eh? Es así. ¿Beneficia al que tiene menos? Terminaba trillando más en la desventaja por... Del all-out. Del all-out. Sí, sí, sí. Mucho más seguido que la ventaja del bonus. Sí, sí. Y entonces, esa compensación de 4... Bueno, y eso te podría decir que es por una característica particular del caballero argentino que no tiene tanto el bonus en equipo. Sí, no. ¿Vos ves? Nahuel López todo el tiempo robaba bonus y los volvía locos. Está bien, pero hubo 4 partidos donde hubo entre 0 y un punto bonus en todo el partido. Bueno. Y eso... No, Nahuel son los que más tiran a bonus. Sí. Que son rider-rider. Claro, claro. Pero eso no te pasa a nivel selecciones, ¿ves? Creo que estemos hablando de características del caballo argentino. Sí, sí. Pero lo hay, lo hay. Sí, sí, pero es buenita, buenita. Sí, sí, por eso. Completamente, es así. Te podría decir eso, que una característica es eso. No hay, no hay, no hay tanto bonus. Claro. Tremendo, tremendo. ¿Qué encontraste, Fran? De todo, de todo. ¿Por qué? Estoy viendo los Ode Sur, los juegos de Cochabamba, tengo el medallero argentino. Les contaba que Argentina está quinta en la medallera y peleando con Chile y Venezuela, ese lugar. Primero y segundo, lejos, está Brasil. ¿Y segundo también? Sí, Brasil y Colombia. Mira, Argentina ganó medalla de oro en polo acuático. Ah, Argentina, sí, el polo de acá. Tengo una pregunta fundamental acá. Sí. Acabas de decir Brasil primero y segundo lejos, ¿no? Sí. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Está bien eso cuando en una competencia, por ejemplo, en los 100 metros llanos, sale primero un kenyata, segundo un kenyata y tercero un jamaiquino y dan las medallas a un kenya, kenya, jamaica? Puede estar bien, pero a la vez está mal. A la vez está mal. Habría que dar a la persona, sí. 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 Pero, por países habría que computarle una de plata al primer tipo que no sea de esos países que salió. Es el debate de siempre. Yo esto ya lo planteé hace mucho tiempo, que es muy injusto el sistema de puntuación de juegos o limpio. Sí, además vos sos un defensor de que no se le cuenten 11 medallas a... Al revés. Al revés, claro, claro, claro. Digo, dame 11 medallas, que se cuenten 11 para el medallero de fútbol, que se cuenten 5 en básquet, que se cuenten 11 en hockey. Y además está el tema de que algunos deportes tienen un montón de competencias. De disciplinas distintas. En donde compiten los mismos. Los mismos, los mismos. Y sacan 10 medallas, oh, y claro, Magy Scherfell sacó 10 medallas, está bien, Messi no, pero escúchame. Y bueno, que vaya que juegue el hockey, juegás 7 partidos para ganar una, y vos jugás 7 carreras para ganar 7. Para que los 11 ganen una. Claro. Pero por eso, esa sería una, que cada deporte sea representativo de los jugadores que lo juegan para sumar el medallero. La otra es, fútbol suma una medalla, natación suma una medalla, atletismo suma una medalla. Claro. Se hace un hola round como en gimnasia, que tiene un hola round, suma muchas medallas, pero aparte tiene un hola round el mejor de todos los aparatos. Y esa es la medalla que se cuenta. Saludamos al chino de Lanús, dice, de hecho ayer dos chicas argentinas ganaron oro y plata en tiro. Vamos a estar hablando porque Fernanda Russo ganó oro. ¿Se acuerdan la chica que era muy chiquita, 15 años, que ganó en los Panamericanos? Sí. Ganó oro en los Ode Sur, la vi ahí tirar. Está bueno levantar dos medallas de un saque, dice... ¿Está hablando de tenis? Pero de un saque, un saque de dos medallas de tenis. Hablamos de doping. Ah, de doping, perdón. Lástima que a nosotros nunca nos pasa, o muy poco. Y de eso quería hablar, justo viene a colación, porque acá la página de Ode Sur te muestra los multimedallistas, un ranking de las personas con más medallas en estos países. Pero ¿qué es lo de siempre? O sea, claro... Claro, nunca va a salir una futbolista ahí. Claro, claro. Bueno, pero está mal, que jueguen muchos deportes. Claro, la... Si quieren ganar muchas medallas. La que más medallas tiene, representando a Brasil, Gabriel González Roncato, chica. Pará, y voy a hacer un paréntesis, porque está bien lo que decís, dedicado a otra cosa. Porque muchos dirían, bueno, los futbolistas con la guita que ganan. Sí. No me refiero a los jugadores de hockey, que son... Ah, vale. Digamos, y para el mismo caso, Bolt, como ganan mucho Maguita, que es otro deportista. Sí. Bueno, de Gabriel González Roncato, tiene cuatro de oro y una de plata. Fíjense, las hermanas, las chilenas, las hermanas Abraham Schussler en Remo, cuatro de oro ganaron. Ya. Espectacular. Antonia Francisca Abraham Schussler. ¿Eso en este juego? Sí, sí. Antonia Francisca Abraham Schussler. No, te pregunté porque no sabía decir un total de varios juegos. Y Melita Isidora Abraham Schussler. Muy bueno. ¿Quién es la mejor argentina en este ranking, o el mejor argentino en este ranking medallero? María José Vargas. Quizás la recuerden como la estrella del racket o el boliviano. Que ganó medalla de bronce en Guadalajara 2011 y se pasó al equipo argentino. Ya no representa a Bolivia. ¿Dónde nació? Ah, por eso le ganamos. Por eso le ganamos. Porque tenemos una de ellos. ¿Es boliviana? Es boliviana. Nació en Santa Cruz, ahora vive en Buenos Aires y representa, después de los Juegos de Guadalajara empezó a representar a Argentina. Y ganó tres medallas de oro ya en racquetbol. Bueno, alguno diría, viene Gus a los hospitales. Te dejó una medalla. Te dejó una medalla. Y escuché, habría que chequearlo, no sé cómo hacerlo, que no solo hasta final había una boliviana de cada lado. Una en Bolivia y otra en Argentina, sino que también en otra, creo que en la de varones también. El país que competía contra Bolivia era boliviano nacionalizado, el peor rival. Volvió a chequear. Mirá, acá en racquetbol también tiene tres de oro, Conrado Kevin Moscoso Ortiz de Bolivia. Perdón, yo ya sé de lo que tenés que hablar. Sí. ¿Te olvidaste lo más importante de todo? ¿Qué pasó? ¿O lo estabas dejando para el final? ¿Mi informe? ¿De la isla? Sí, por supuesto, lo vendí, lo vendí, lo vendí. Por eso dije que íbamos a hablar de último. Bueno, vamos a esto. Son las nueve. Que se cae internet. Se cae todo. Así que bueno, sigue Cochabamba a full con muchos deportes y la verdad todos excelentes. Hablamos un poco de Ultimate, Ultimate Frisbee. Sí, me puse a investigar un poquito cómo venía la cosa para hacer una columna. La columna de Neymar. La columna, sí. Contarles simplemente que en julio habrá una competencia, les decía, un mundial por equipos. Y que el año que viene seguramente va a haber un mundial nuevamente de naciones. Ajá. Mundial de naciones al que se representa con equipos de Ultimate al país en cuestión. Claro. Cada país se ve representado por un equipo. La selección nacional. Así es. En 2004 se jugó el mundial en Figueira de Foz. Figueira de Foz, Portugal. El mundial de Ultimate, de Beach Ultimate. Ultimate Frisbee sobre playa. Claro. ¿Sí? Organizado por la World Championship Beach Ultimate. Es el lugar natural. Es el lugar natural. ¿Qué pasó? Estados Unidos presentó su selección. Y no es como decíamos recién que Estados Unidos puede presentar dos equipos. Porque además quería mencionar respecto del caso que mencionabas. Que yo no estoy, no sé si estar en contra de que dos corredores... Salgan primero y segundo. Pero sí estoy en contra que en el Beach Volley, ¿qué pasa eso? El Beach Volley... Claro, es un... Ah, claro, porque son deportes por aquí. Es que la dupla, la pareja, es equipo. O sea, es un limbo ahí que no es un límite. ¿Terminas jugando Colombia A contra Colombia B, la final de Beach Volley? No, es cualquiera. Es que ni siquiera son Colombia A y Colombia B. ¿Puede ser que es más como el tenis? Es Galay, que no es Godínez. Ah, no. Claro. Más como el tenis, claro. No estabas con Sonta hace bastante. Pero en el tenis, ¿cómo es? ¿Juegan individualmente? Por ranking, claro, tenés uno oficial y después por ranking, los que entran hasta cierto ranking pueden clasifican. Hasta un tiempo era así. Ahora no sé si es tantos por país. Bueno, ¿qué pasó en este Mundial de Beach Ultimate en 2004 en Portugal? Estados Unidos ya había presentado selección. Y vino Iván Sestero, Iván Soltán Sestero. Y Min Lee. Min Lee. Espectacular. Nosotros queremos participar del Mundial. Bueno, clasifiquen. Queremos participar del equipo, claro. O armen en su federación. Era el primer campeonato mundial de Beach Ultimate en Portugal. Claro, debían estar en la lista oficial de un equipo por país. La lista de Estados Unidos ya estaba llena. Sestero y Lee, que jugaron en el Dartmouth College junto a otros. Armaron un equipo. ¿Y qué hicieron? Escribieron una carta al jefe de la World Champion Beach, Cavady, no, Ultimate. Y la firmaron, la escribió y la firmó este muchacho, Min Lee, y la firmó como secretario de Asuntos Exteriores de Courier Island. Genial. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Contanos. Ya les voy a contar. Porque supuestamente queda en Micronesia. Un país del que hablamos en qué país. Sí, claro. Pero, ¿qué pasa? No es tan así. Porque no existe. ¿Cómo que no existe, Fran? ¿Qué quiere decir? Inventaron Courier Island para poder jugar un Mundial. Hicieron su país y quisieron jugar un Mundial. Bueno, la organización les contestó, por supuesto, ustedes van a participar, pero díganos, ¿qué es Courier Island? Claro, denos el índice, la tenemos que pasar, la camiseta. Ponen la bandera, todo. Los directores del torneo le respondieron pidiendo la ubicación geográfica de la isla. Claro. Porque no la podían encontrar. ¿La buscaron? ¿La buscaron en los mapas? No la encontraron. Bueno, les preguntaron, ¿dónde queda? Igual, me imagino que ha sido difícil para la dirección del torneo preguntarle eso al tipo. Porque te está diciendo, yo vengo de correr a Island a jugar y voy a decir, ¿dónde quedo? Claro, me va a decir, che, vas a querer un buen Mundial. No podemos preguntar dónde queda, no sé, dónde queda Bolivia, digamos. Preguntaron, le dijeron, buscamos, buscamos, no encontramos. ¿Dónde queda? Nos pueden dar la ubicación a lo que estos muchachos les dijeron, no, la verdad que no existe. No queda en ningún lado. ¿Perdón? No queda en ningún lado. ¿Cómo? ¿Qué hizo la organización? Dijo, bueno, no importa. Vengan igual. Y participaron del Mundial representando a un país que no existe. Espectacular. Inventaron un país, Courier Island, para participar en el Mundial y participaron. De ahí en más, ya se generó como un mito en torno a Courier Island que tiene su propia página web. Y que es genial. Es espectacular. Ahora, mi primer, mi primera, o primer, todavía no sé si voy a decir algo en masculino o en femenino, mi primer reparo con esto es, ¿por qué una isla? ¿Por qué no un país continental? Porque la gente es muy de asociar isla a micronación. Y a algo remoto también. Sí. Courier Island tuvo jugadores de Estados Unidos, de Hungría, de Austria y de Sudáfrica. Tuvieron una semana de campamento en el entrenamiento en Tarifa. Mirá. Y terminaron ganándole a España, a Italia, a Portugal, a Irlanda y a Finlandia. Terminaron décimos en ese campeonato mundial. Y siguió jugando los otros campeonatos mundiales y los torneos de Ultimate de playa. Incluidos unos que se jugó en Paganelo, en Italia, en Borocay, en Filipinas, en Whitwood, New Jersey. Courier Island sigue siendo un país para el Ultimate Frisbee. No, es increíble. Bueno, y se me acaba de ocurrir algo a raíz de esto. Ahora viene el Mundial de Fútbol, ¿no? Sí. Sí, está confirmado. Y todos más o menos conocemos quiénes son las potencias, los equipos que pueden llegar a alguna sorpresa, los equipos que van laboriosamente, se van a su lugar. Ahora, ¿no estaría bien que simultáneamente al Mundial de Fútbol, con las selecciones, con los mejores 23 de cada país, se jugar un Mundial de Fútbol con los mismos países, con los segundos 23? Sí, las selecciones B. Las selecciones B. Nosotros no tenemos selección B, ¿no? Argentina no tiene eso. Y a veces hace la selección de cabotaje, ponele a... Bueno, no, en Turquía, que coincide... Eso también podría ser. Las dos son de cabotaje, sí. Eso también podría ser un Mundial... Como la Copa África y la Copa de Naciones de África. Exactamente. Exacto. Ya está inventado. Ya está inventado eso. Pero podría ser a nivel Mundial. Sí, sí, sí. Turquía tiene una selección A y una selección B. Que justamente es gente que no cualifica para los 23 que mandan a los torneos internacionales, pero hay otro tipo de torneos que sí. Claro, ¿por qué no? Estaba viendo acá... Igual, perdón, había algo que dijo alguien, que propuso alguien en Twitter, creo, hace unos días, que fue genial. Fue preciso lo tuyo, sí. Sí. Alguien que dijo, bueno, una plaza del Mundial, y sobre todo ahora que viene el de 48 se podría hacer, tiene que estar reservada para un resto del mundo que se arma con jugadores, los mejores jugadores de todos los países que no fueron al Mundial. Creo que lasificaron. Claro, imaginate, podrías tener ahí, no sé, George Weah, bueno, no, ahora estaría... No agarraría una, presidente. Pero bueno, ponele, ¿quién tenés? Ibrahimovic, ¿eh? No, Ibrahimovic no va por... Ah, es verdad, qué boludo. Bale. Gale el Bale, ahí está. Alexi Leno, Alexis Sánchez. ¿Quién más no va? No, hay un montón. Un montón, un montón. No, 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 posta hay un montón. Hay Dinamarca, Turquía, Holandeses, Estados Unidos. Italia le ganó a Holanda en una amistad. Mirá, Italia. Está, claro, pero no tiene ningún equipo. Buen Buffon. Buen Buffon, sí. Sí, bueno, les cuento un par de los temas. Pero sería genial, te das cuenta, realmente. A ver, imagínense esto, pensando en serio, mediáticamente, y el fútbol es un negocio, admitámoslo, sería fantástico un resto del mundo, ¿entendés? Armado ahí, y tenés, te tocan esos chicos, Buffon, Snyder, Alexis Sánchez, andá a ganarle. Yo lo usaría para jugar contra el campeón. Sí, te iba a decir, una copa desafío. Ya está hecho eso, el resto del mundo. Ya existe. Ya existe. No, 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 tiene que tener un lugar. Pero, pero, ¿te diste cuenta que ya existe? Y que nunca tuvo un tías. Nunca tuvo, pero porque no lo hacen jugar en el Mundial. No, y porque no tiene el trasfondo de lo que es una nación, que uno es hincha de ese equipo, porque... Perdón, te voy a contradecir, te voy a contradecir. Podés tener 23 naciones hinchando por ese equipo. Sí, no... Ah, mirá, van... Los italianos no mirarían a Buffon. Van dos turcos. Sí. Y te ponen a Sergio Ramos, el equipo. Y ya te devuelves lobo, no sabés. Sí, 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 ahí tenés razón, pero... O te ponen de un país que odiás. Dicen, yo... ¿Vas a ir a marchar con la del Bebito? Claro, claro. Con eso te dijo todo. Tremendo. Sí, bueno. Sí, estaba viendo que en racket o al individual, el ganador fue un boliviano. Conrado Kevin, mocoso, Ortiz. Sí. Y el subcampeón fue un colombiano. Y la otra, y tercero y cuarto también, bronce colombiano y boliviano. Sí, bueno, les cuento un poco más de Courier Island. Dale, por favor, que está buenísimo. Es tremendo, porque bueno, cuando les preguntaron, ¿y ustedes dónde están? ¿De qué barrio son? La respuesta, dicen ellos, fue ambigua y nos aceptaron, pero no fue ambigua. ¿Qué le contestaron cuando les preguntaron eso? Bueno, ya después les voy a leer la carta que inicia todo. Les dijeron, Courier Island está en nuestros corazones. Está, muy bien. Lo que dijeron acá, no mintieron. Y lograron la clasificación al Mundial. La carta, la carta que le mandan, es tremendo. Para certificar que el gobierno de la isla Courier desea estar representado en el Campeonato Mundial de Beach Cabaddy, dice, aunque no es una nación grande, tiene una larga y orgullosa tradición atlética. Nuestras islas han sido temidas durante mucho tiempo en todo el Pacífico por la fuerza y la resistencia de nuestros marineros y nadadores. Ahí ya están haciendo una épica pelotuda que les quita seriedad para mí. Desafortunadamente los logros recientes de nuestros atletas aún no se han celebrado a nivel internacional ya que actualmente no estamos reconocidos por el Comité Olímpico Internacional. Mientras nuestra petición con el COI aún está pendiente, buscamos lugares alternativos para mostrar el orgullo y la alegría de nuestra gente. Así que mandaron, hablaron del Ultimate Frisbee y que querían participar. Dice que hay un torneo en Courier, pero que está abierto a todos, pero no tienen un aeródromo moderno en la isla como para organizar competencias internacionales. No, ya me cae mal. Ya me parece, o sea, ya es UFMA. Ya dejó de ser una... Es eso, siempre fue lo mismo. No, porque el primero era tipo... A ver, es súper serio hasta que empiezan a escribir esto. Sí. No, bueno, pero digamos... Ahí ya empezaron a mentir. Claro, eso es lo que quise decir. No es que... Eso es lo que quise decir. Si lo otro dice, no, bueno, es una entidad que para nosotros existe. Claro, y estamos tramitando un territorio y nos dejamos y tenemos un orgullo propio por el lugar y todos le tenemos cariño. Buenísimo. Y si un día consiguen una... Sí, pero... Y entonces, Fran... Y bueno, eso. Le contestaron y listo. Claro, o que digan, en algún lado está... No sé si recuerdan el argumento del científico musulmán que trabajaba conmigo. El de Dios. El de Dios. Vamos a recordárselo a la gente porque el público se renueva. Que la prueba científica de la existencia de Dios, me lo decía alguien que trabaja estudiando el átomo, ¿sí? Muy, muy... Una gran carrera. La prueba de la existencia de Dios es que el espacio es infinito. Entonces, para demostrar que Dios no existe, habría que mirar en todos lados a la vez y ver que no está ahí. Pero al ser infinito es imposible eso. Claro. Decir, no está acá, no está acá, no está acá, no está acá. Nunca vas a llegar a decir todos los lados donde no está. Entonces, si bien eso no prueba que existe, también prueba que no podés probar que no existe. Claro. Sí, no, porque en realidad lo que es imposible es probar cualquier cosa negativa, digamos. Yo no puedo probar que no hice tal cosa. Puedo probar que hice otras cosas mientras me adjudicaban eso. O puedo probar que hice determinadas cosas, pero los hechos negativos son imposibles. No, no, los hechos son los falsables. Si vos hiciste algo o no, es algo muy probablemente falsable, susceptible de ser demostrado como falso o por lo menos como falso. Dice Popper y falso y verdadero o otros. Pero en cambio el tema es que cuando metés una variable tal como el infinito... Sí, sí, eso sí. Igual, vuelvo a ocurrir, Aylan, es lo mismo que acabas de decir para el fútbol, Jorge. Porque es un equipo que se va componiendo mundial a mundial de jugadores de los equipos que no han clasificado. No puede haber más de dos por país y no pueden ser de países que estén participando. Está bien, sí, es lo que decíamos. Genial. Así que bueno, tiene una bandera que es horrible y la ropa es horrible, todo con palmeras. Chavo, bien de isla. Sí, 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 bien de isla y tiene una página web con toda la información. Bienvenidos a Curred Island, el paraíso del Ultimate. Es un país solo para los mundiales de Ultimate. Claro. Y de hecho no ha dejado de participar en ninguno de ellos de Ultimate de Playa de 2004 en adelante. Tremendo. Y tenemos... no, y no tengo flash así que no puedo ver esto. Se nos fue el programa, eh. Tremendo. Sí, vamos a hacer hasta el cuarto, vamos a hacer... Yo diría que vamos hasta el cuarto para poder ver lo que ha hecho Francisco. Sí, qué sé yo, la gente... Quiero espiar. Sí, sí, dale, dale, como quieran. Ya se aburrió de nosotros. No, no me aburrí, yo sigo. No, 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 la gente. Dice Chino Lanús, nos manda un video hablando de deportes de playa. Dice, si imagina ver un partido de estos en Ultra HD 55 pulgadas y nos manda un video de Beach Handball. No, no alcanzo a ver. No sé si lo están viendo. No, a ver. Bueno, no, no se reproduce, así que una verdadera picardía. Y no, tampoco puedo ver cuál es la palabra que le falta a esto. Beach Handball. Ah, mirá. Sí, hemos visto Beach Handball, ¿no? Sí, sí, hemos visto. Es complicado. Handball, sí. Como hubo hablado. Ah, bueno. Hay que... ¡Ah! Lo que nos olvidaba. Ya, ya. Tremendo. Sí. Finalmente lo podemos blanquear. Finalmente podemos blanquearlo. Porque, ¿qué pasó, Jorge? Ah, tremendo. Julia Gutiérrez. Iba a arrancar diciendo la hija de Jumagu, pero no. Julia Gutiérrez, coma, a posición, aparte, para completar, a quien conocemos por ser la hija de Jumagu, de BCM, finalmente confirmadísima en la selección... Oficial. Oficial. Confirmación oficial, la selección Femeval, la generación metropolitana de Handball, que es un sucedaño, es la selección argentina prácticamente, porque es una selección que la selección argentina que compite afuera se nutre en un 95% de Femeval, de la selección de Femeval. Y bueno, va a estar jugando ahora en Córdoba, ¿no es cierto? En Córdoba, en Embalse, el torneo argentino. Al lado de Embalse, Río Tercero, es el lago artificial. Embalse de Calamuchita. Ahora, a fines de junio, en mediados de junio. Ayer estábamos viendo con Jumagu que hay tres categorías, hay A, B y C. Ajá. De hecho, Rosario, por ejemplo, está en la C, Santa Fe está en la B, y acá, bueno, lo que pasa es que Buenos Aires está dividido en diferentes naciones, entre ellas la del Atlántico, que debe tener Mar del Plata y otros lugares, una del noroeste. Pero bueno, Femeval tiene ahora a Julia, que es... ¿Esto es sub-15? Sí, sí, ella es sub-15. Pero en la selección, ¿qué es? No lo sé. Acá Falda, Jumagu, venga, otra vez prefiriendo a la familia en vez de estar acá. Ah, prefiriendo a Julia. Sí, sí, en vez de a nosotros. Pero vamos a contar para explicarle al público que es una jugadora que sorprende porque no es muy alta para su edad, pero que eso a su vez le da la posibilidad de ser incisiva, así como la escurridicés de Damián Manso, por ejemplo, digamos, que era bajito y alguno dice, ah, no servía, porque no pudo, ¿cómo no servía? Julia no es muy alta, es zurda, es una puntera que juega por la derecha, es decir, como con brazo cambiado, ¿no? Diría uno. Que en Jambol es lo común. Es lo común porque, bueno... Porque no se tira en centro. Claro. Básicamente tiene que tratar de tirar al arco. Pero bueno, también se desempeña en otras funciones, ha jugado de centro, ha mejorado bastante en defensa, juega habitualmente con jugadoras de una categoría mayor a la que le corresponde y juega de titular prácticamente todos los partidos. Y bueno, tras una selección muy intensa en la que, bueno, jugó muy bien, muy bien, metió un montón de goles, etcétera, ha quedado confirmada en la selección. Una selección que está conformada por jugadores que fueron atravesando varias etapas, arrancó con más de 100, creo. Totalmente, no es que acá dijeron, bueno, a ver, vamos, ustedes vienen a la selección. Tuvo que quedar... Claro, venimos desde hace meses... Con cortes y cortes y cortes. Entonces, ayer me explicaba Humau que las jugadoras seleccionables van a... de acuerdo a lo que cada club de ellas le propone al seleccionador y las manda con cierta expectativa de que pueden llegar a quedar. Después, el proceso seleccionador es la que las va decantando. Pero fue un proceso muy exigente que Humau, como padre y entrenador profesional, nos decía que tenía la ventaja de ser zurda y iba vislumbrando que en el puesto, porque como van a ir dos por puesto, en el puesto tenía chances de quedar en comparación con las otras chicas del equipo. Bueno, y finalmente, en la última etapa había que sacar dos. Y lo que me contó ayer es que había tres arqueras. Sí. Se suponía que iban a ir dos nada más. Y una de las arqueras se bajó porque no podía viajar. Sí. Y ahí quedó una de las arqueras de un equipo que ya estaba... Ya tenían el resto del equipo unas cuatro o cinco jugadores. Claro. Entonces, una de esas tenía que ser cortada. Una estaba en el puesto de Juli y fue la... Igualmente capaz quedaba Juli. Igual, eso no... Fue toda una especulación de Humau. Eh, sí, 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 porque... A ver, y nada, yo quiero atribuirme acá el... El... Haber vislumbrado a Julia en... Creo que fue en 2014 o 2013 que la fui a ver jugar por primera vez. Jugaban a lo ancho de la cancha porque todavía era... Son chiquitas. Muy chica. Y yo después le dije a Humau, le dije, vos te das cuenta que va a llegar a la selección ella. Y Humau, no por... Por Garkan y por no creer en su hija, si loco, trayendo... Tranquilidad. Tranquilidad, ¿no? El... El... El bom senso, así, dijo... No, selección es algo muy difícil, ¿no? Bueno, sí te puedo decir que si... Si sigue jugando, si le gusta esto, si se copa a conseguir, yo creo que a primera va a poder... Va a poder jugar en primera. Y yo miré y le dije... ¿Por qué decís que no va a ir a la selección? Si yo te estoy diciendo, yo de Jamba le entiendo y esta chica va a ir a la selección. Y bueno, ahora ocurrió. Espectacular, espectacular. Bueno, estamos terminando. Yo lo dejo para la próxima. Ah, ¿tenés un informe? Tenía un informe. Solamente les voy a preguntar si saben quién es Eugene Bouchard. ¿El capitán de Corvasta? ¿De Corvasta? De Corvasta, no. Le preguntaría a Juan Pablo, tal vez. Pero no está aquí. ¿Es un escribano? No. Bueno, les voy a mostrar la foto de Eugene. No, no les muestro nada. Acaba de morir la computadora. La dejamos claramente para la próxima.